Presidente Bukele responde y advierte a Maduro. Lo que vimos en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude, dijo el presidente Nayib Bukele. El presidente Bukele reafirmó que El Salvador no reabrirá lazos diplomáticos con Venezuela mientras que, su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El presidente de la República, Nayib Bukele, calificó como fraude a las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo en Venezuela, en las cuales se declaró ganador y presidente reelecto a Nicolás Maduro. Bukele hizo referencia a los señalamientos que se han hecho contra el proceso electoral en Venezuela, el cual dejó a Maduro con un tercer mandato presidencial. De igual manera, el presidente reafirmó la postura de El Salvador en cuanto a las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano. Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera, publicó Bukele esta tarde desde su cuenta en X. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace cuatro años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad, agregó Bukele sobre las relaciones entre El Salvador y el actual gobierno de Venezuela. Tras una jornada electoral en Venezuela, durante las primeras horas de la noche del domingo, el bloque de oposición al gobierno de Maduro, con Edmundo González Urrutia como candidato, hizo señalamientos de irregularidades en el proceso, asegurando que la victoria electoral estaba de su lado y que se había intentado frenar el cambio de gobierno en Venezuela. Sin embargo, en la madrugada de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, CNE, dio una conferencia de prensa en la que, con el 80% de votos contados hasta ese momento, daban como ganador a Nicolás Maduro, reelegido para un tercer mandato como presidente de Venezuela. Hasta el momento, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han salido al paso para exigir una revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes y han desconocido los resultados brindados por el CNE. Además, solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región, según esternaron en un comunicado oficial. Mientras que los miembros del FMLN celebran y aplauden la victoria de Maduro en Venezuela. Entre ellos se puede observar a Lorena Peña, líder del partido de izquierda en El Salvador. ¿Qué más se puede esperar de estos? Estas ratas que han hecho un desastre en El Salvador durante sus gobiernos, por décadas se dedicaron a robar y hacer tratos con los criminales. Por su parte, otro más del FMLN, Eugenio Chicas, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, propuesto por el FMLN, participó este domingo como observador en las elecciones de Venezuela. Defendió el proceso que ha sido cuestionado por diversos sectores opositores a Nicolás Maduro. Veamos lo que decía. Como CELA, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, seguimos este proceso desde sus orígenes en lo que es esta elección, aunque en CELA hemos estado presentes a lo largo de 20 años asistiendo a todos los eventos electorales de Venezuela y en 140 elecciones de América Latina. Vemos un proceso sumamente organizado, muy bien organizado. Venezuela va a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos en materia de lo que es voto electrónico como tal, o sea, es un ejemplo en ese sentido. Y hoy este proceso también tiene la certeza de 17 auditorías que se vienen celebrando por etapas y que dan confianza de que efectivamente es un proceso muy bien estructurado, transparente, seguro, en cada una de esas etapas de auditoría, además de el CELA como tal que nos especializamos en esta materia. El gobierno del presidente Bukele no reconoce dictadura chavista. No las reabriremos, las relaciones bilaterales, hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad, señaló el presidente de la República, Nayib Bukele. Hace aproximadamente cuatro años, el dictador Nicolás Maduro calificó como traidor y, pelele, del imperialismo al presidente Nayib Bukele, quien ordenó expulsar a los diplomáticos venezolanos acreditados en su país. Maduro aseguró que ningún mequetrefe va a separar a los pueblos de El Salvador y Venezuela y advirtió de que el que se mete con nosotros se seca y se secará Bukele. El presidente Bukele respondió a las palabras del mandatario venezolano. Más respeto, señor presidente Nicolás Maduro, habla de un presidente electo democráticamente, a diferencia suya. Agregó que contrario a Maduro, nueve de cada diez personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. El gobierno venezolano aplicó el principio de reciprocidad y ordenó la expulsión de los diplomáticos de El Salvador acreditados en el país petrólero, según informó el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobrecía una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo, están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, en más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, hay gente que se va a Estados Unidos y son, terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de cero? Es más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz de fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de 4 dólares al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben más 10 dólares, por decir, el equivalente a 10 dólares, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a 4 dólares o a 2 dólares. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que tenga, cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo, se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, ya los símiles, por ejemplo, aquí, aquí nos han pasado, aquí hemos tenido dos terremotos gigantes, ARENA y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy el L. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4-3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero me sorprende, es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor, y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias, nunca había una conferencia de prensa, creo que había un par, creo que había como 5 en los 5 años, todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien, pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajada de lo que estaba diciendo Maduro. Gracias. 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 Gracias.